Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en RhymeSage Amigos, ser de breve, tengo drops en mi canal de Twitch llamado CarameloOficial ¿Vale? Seguramente cuando estéis viendo esto esté en directo Pero bueno, si no, a partir de las 7 de la tarde estaré en directo, en vivo, con drops ¿Vale? Si quieres conseguir estos drops es muy sencillo Vienes a verme en mi canal de Twitch, como ya he comentado, CarameloOficial cuando esté en directo Bueno, si no tienes vinculado a tu cuenta, tendrás el enlace justamente abajo de este vídeo ¿Vale? Aquí para vincular la cuenta Y luego si quieres saber si ya has conseguido el drop Si ya has conseguido, por ejemplo, el que viene siendo la recompensa Exclamación inventario en Twitch y así podrás saber si ya lo has conseguido ¿Vale? Estos son de los últimos drops que conseguí en su momento hace dos meses ¿Vale? Muchos de R6, muchos otros de otros juegos Pero bueno, es simple, ¿vale? Lo dicho, estaré en directo en mi canal de Twitch llamado CarameloOficial Hoy se va a presentar toda la temporada de Rainbow Siege Es decir, vamos a tener todos los cambios nuevos sobre la nueva temporada Ya sea el nuevo personaje, ya sean los nuevos modos arcade Ya sea el cambio a Green, el cambio a Frost, el cambio a otros personajes Un par de cositas para ir, la verdad La Rank 2.0, perdón, Rank 2.0, no, las casuales 2.0 Así que sin más, ¿vale? Vídeo cortito simplemente para anunciaros esto ¿Vale? Ya sabéis Venganse amigos, venganse ¿A dónde? A Twitch, a Vermi Y además como estoy viendo justamente por ahí abajo al fondo Tengo sorteo de suscriptores todos los meses Así que suscríbanse ¡Adiós!